La democracia verdaderamente se me revuelve en la estripa, porque no es una democracia un país donde las instituciones jurídicas dependen total y absolutamente de los partidos políticos. Y ahora vamos a comentar dos o tres de las cosas que se han dicho. Margarita Robles. Hombre, Margarita, yo creía que eran más listas. Me ha recordado lo que has dicho a lo que dijo el indigente mental, traidor a España y a los españoles, Rodríguez Zapatero. Cuando dijo aquello de que se van a enterar aquellos jueces que no entiendan cuáles son las prioridades de gobierno. Tú lo has dicho un poco más elegantemente, porque no eres tan zafia como este indigente mental, pero verdaderamente de vergüenza. Y luego, esta señora que es nada más y nada menos que la ministra de Justicia. Pilar Job. La ministra de Justicia, Pilar Job. Yo creo que en catalán, corrigenlo tú si me equivoco, Job es lobo. Correcto. Él sería la loba feminazi. Bien, bueno, pues esta loba feminazi, que es la ministra de Justicia y es, señoras y señores, la que tiene la responsabilidad de que se cumplan la Constitución y la ley. Bien, hay un vídeo también que se ha hecho viral y lo podrán ver ustedes en YouTube sin ningún problema, en el cual esta individua, cuando era, hace nada, presidenta del Senado, va dando los cargos de senadores a los que habían sido elegidos. Y para ello, les hace la pregunta de rigor. ¿Promete, jura o promete cumplir la Constitución y la ley? Bueno, y llega una tiparraca de separatista catalana y primero le hablan catalán. Y la dice no sé qué de los presos políticos de la República Catalana, de no sé qué y no sé cuántos. Y esta señora, que tiene que defender la Constitución y la ley, que manda narices, que manda narices. Resulta que después que la otra no le contesta ni dice nada en realidad, sino que por obligación, pues tiene que decir no sé qué, le dice bueno, ya ha prometido usted y por lo tanto es usted senadora con todos los derechos y gabela que eso corresponde. Esta es la señora Job, que en este momento, en este momento, desgraciadamente, va a ser la señora, la individua que va a pronunciarse, o que tiene que defender la Constitución y la ley. O sea, un auténtico cachondeo. Que digan que España es una democracia, verdaderamente, es que escuchen a Camilo José Cela, que sabía un poco de esto, tendrían que haberse pegado un tiro los tíos que redactaron la Constitución. ¿Cómo se les ocurre? El único país del planeta donde partidos que quieren la destrucción de la nación son legales. Eso no ocurre en ningún otro sitio. Y bueno, y nada más. Nada más, pues nada más. No, el Félix Bolaño. Ah, más todavía. Un totalitario sin escrúpulos. No sabía lo que te había defendido esto. Resulta que, además de ser un aspirante a Iván Redondo, es un totalitario sin escrúpulos. Esto es lo que tenemos, señoras y señores.